Gracias por dar el play ante todo y mi nombre es Kedume y de nuevo estamos, me he liado en la presentación, de nuevo estamos con un run de Isaac Rebirth y seguimos pues dándole caña para ver si completamos la fotografía de la Polaroid y vamos a intentar llegar a la catedral y vencer a Isaac y como siempre cogemos a Isaac para intentarlo Bueno, de Celar 1, Celar es que yo creo, creo yo, igual no es cierto, pero me da la impresión de que Celar es un pelín más difícil que Basement, que es el nivel que suele salir habitualmente Además Celar siempre salen como arañitas No sé Y las arañitas, quizás por eso que me parezca más difícil, las arañitas son unas individuas que yo odio bastante porque me suelen dar Esto es Technology, Technology, eh, Ludovico, hostia, es Ludovico Vale, pues nada, eh, tenemos a Ludovico Ludovico con muy poca, con muy poca daño, pero bueno, Ludovico al fin y al cabo Eh, vamos a seguir Qué lástima que la lágrima no pueda empujar los objetos Curioso, curioso, Ludovico no es un mal... no es un mal primer ítem Vamos a ver si descubrimos... vale Pues aquí tenemos entrada a la sala secreta Y como no tenemos mucho dinero Y tenemos una bomba Lo que voy a intentar... no tenemos llave, pero voy a intentar entrar a la tienda desde el lado Eh... de la sala secreta Eh... con esto tenemos cinco Que ya podríamos... eh... pues mira, voy a comprar la llave Porque así ya la tenemos para el próximo nivel Por si no saliera ninguna llave Vale Y bueno, a ver Uf, este no es muy buen jefe Porque... te diré por qué Pues porque los fantasmitas estas van súper rápido Y... y me van a dar Vale Lo bueno es que una vez te has cargado a los fantasmitas En principio Pero fijaos que la velocidad de la lágrima es muy pequeña Fíjate... que poco tardo... que tardo un huevo en... en quitarle nada ¿Ves? Cago en la leche Ahora me he confiado Es... es un mal enemigo, eh El otro enemigo que puede salir es... Es la vida negra esta La... la... la araña Tears más Shoot Bueno, Tears no hace nada porque solo tenemos una Y Shoot Speed pues... eh... Si es la velocidad de la lágrima Perfecto Que parece que sí, que va un poquitín más rápido Vale... muy bien No es... eh... fácil, eh El Ludovico Hay que reconocerlo que... Que hasta que no tengamos un poquito de velocidad en la lágrima Va a ser complicadete manejarlo Sobre todo porque... eh... la intuición es intentar... Pues manejar al personaje... eh... Bueno, es... eh... es otra forma de jugar No tiene nada que ver A ver... Vale... ¿Ves? Aquí, por ejemplo, es muy fácil Las alas como esta... está tiradas Pero bueno... eh... a ver... Venga... vale... Voy a... matar... Nunca se sabe... Te puedes encontrar alguna moneda o alguna cosita Aquí tenemos la tienda Que de momento... Hasta que no encontremos la sala del tesoro Por si tuviera llave No voy a gastar la llave Y aquí... pues... Tenemos a estos El Champion Caga difícilmente Y veis... Aquí... Teníamos la... La sala del tesoro Del ítem El Power Up Necesitamos llave Menos mal que la compramos En el... Nivel anterior Esto no me hace mucha gracia Los Spectral Tears Porque ya... Bueno... Ya de por sí Ya podíamos hacer Pero bueno... Eh... ¿Qué le vamos a hacer? Ahí... Esto... Es complicado Ludovico es complicado De manejar por... Por eso, eh... Por... Porque no... No es fácil Hay que tener Los dos... Bueno... Los dos... Tanto la mano izquierda Como la derecha Ahí... Y... No es... No es... No es sencillo Voy a darle aquí a esto A ver... Pretty Fly Muy bien Y... Esto también es buena Lástima de haberla usado ahora Y... La llave la he gastado... Ah, sí La he gastado en la sala del tesoro Bueno Bueno... Bueno... A ver... Los ayudantes Bueno... Este... Es un... Es un... Jefe fácil De hecho... De los más fáciles Y... Pues con Ludovico Pues es... Juego de niños Tenemos... Las... La ropa interior de mamá Y el pacto Que... Que tiene tres cosas Y... Y aquí Si fuera otro más valiente Cogería las tres cosas Yo de momento voy a coger Solamente esto Que es el... El daño Subir un poco el daño Y... Con esto me conformo La lágrima ha subido un poquito De... De tamaño No se ve casi No se percibe Pero ha subido un poquito Venga, venga, venga Vale Voy a intentar aquí a esto Antes de que me quiten más Hostia ¿Y esto? El playshot Hostia No está mal, eh No está mal, no está mal Los orbitales De la lágrima de Ludovico Muy buena combinación Sí señor Vale Entre eso y el daño Somos bastante potentes Ahora mismo Vamos a ver Cómo sigue el tema Pero me está gustando El... El daño Que estamos haciendo A ver Vale, vale Vamos a ir un poco Protegiéndonos un poco Otra llave No está mal Tenemos dos llavecitas ya O sea O sea que vamos a pasar Por la tienda Sí o sí Uff Esto nos lo quedamos Porque no tenemos Ninguna alhaja todavía O sea que Es buena alhaja A falta de alhajas ¿Ves? Todavía le falta Velocidad Un poquito A la lágrima ¿Dónde está la lágrima? De los cojones Te juro que no Que no la encontraba O sea Mierda Había perdido la lágrima Tócate las narices Vale, venga Estos matalos Porque si no Te van a hacer un Un feo Y además Mira Te dan una Vale Voy a necesitar Voy a entrar En la Bueno, aparte que no Todavía no tenemos Esa tesoro Voy a coger esto Lemon party Pues ahí Había tres pastillas Tres píldoras Y una de ellas Era lemon party Vale No tenemos nada Aquí que comprar Así Importante Sobre todo Porque no tenemos Dinero Básicamente Y La sala del tesoro Efectivamente Estaba aquí Vale Muy bien Muy rico Y a ver Que hay aquí Oh Que mierda Pero bueno Lo vamos a coger Esto Bueno Que mierda Lo digo Porque realmente Es la típica O el típico objeto Que bueno Solo Empieza O es útil Cuando Cuando no Necesitamos Cuando te mueren Te matan O O O Te dañan ¿No? A ver Vamos a intentar A ver Podría estar aquí La sala Tenemos tres Tres de esto Vamos a intentarlo Y ahora ¿Qué tenemos más? Pues vamos a intentar Hacer un poquito De Ruidito Bombs Vamos aquí Pretty fly Vale Ya tenemos dos moscas Y esto Y esto es otra Pretty fly Ya tenemos tres Pues bueno No está mal El viajecito A la sala Oculta Vámonos A ver Aquí voy a intentar Pasar por aquí Antes que Esto Porque estos me dan Siempre Y Pues venga Vamos a Vamos a ello Ya Bueno Es un poco Complicadete Sobre todo Porque Por eso Por Uff Porque Por Ludovico Vamos Velocidad Del amigo No de la lágrima No speed shoot Bueno Seguimos por aquí Venga 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 Que hay aquí Un corazón de alma No está nada mal Y Vale Y aquí Un corazón Y una bombita Vamos a seguir Por abajo O sea Por el lado Perdón Hostia Macho Uff Madre mía Las he visto Canutas O sea Perdón Las he pasado Canutas He mezclado Dichos Vamos a ver Vale Vale Bueno Tenemos ya Una llavecita más Y vamos a ir por aquí A ver Si hay suerte Me han dado Me han dado Oh no No quería cogerlo Better pills Que me da una pill Que no sirve para nada Pero la voy a ejecutar Y no tenía que haber cogido Ese corazón Eterno Pero bueno Que es lo que hay Venga Venga Porque ahora Me van a dar Y me lo van a quitar Pero bueno He visto Bueno Todos los colores De Del arco iris Vamos a ver Vale Y no tenemos Ni por asomo La La sala Voy a intentar Entrar en la tienda Para comprar Un corazón De alma Que me cubra Ese corazón Eterno Vale Por si acaso Me lo quitan Y esto es algo Que tenía que haber hecho Antes Pero No se me ha ocurrido Hasta ahora Vamos A ver Vamos a ver Vale Vale Venga Bomba 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 Yo creo que ya No voy a No voy a Hacer más cosas Por ahí Voy a intentar A ver No Aquí no estaría Aquí no No puede estar La sala aquí Pues no sé ¿Dónde estará? Ni idea Vámonos Mega Fatty Odio Mega Fatty Además Odio a Mega Fatty Porque Por los saltos Pero además Te obliga Mega Fatty Te obliga A mover la lágrima No sé por qué Si no la mueves No le da A él Venga Encima Encima Mierdas Bueno Menos mal Que cogí Lo que cogí Salud Y Pacto Gapi Y Voy a coger Voy a Renegar De Gapi Voy a coger Esto El First Shot Y Y nos vamos a ir Ya sé que podía haber Cogido ahí Cosas ¿No? Pero bueno Podía haber cogido dos objetos Dos de Gapi Pero Vamos a ver qué tal nos va Con Ludovico Triple Shot Con Fear Shot Espero que nos vaya medio bien Si Además de esto Podríamos tener vuelo Ya sería la hostia Pero eso va a ser un poco complicado Pero bueno La esperanza es lo último que se pierde ¿Verdad? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos para allá Caca Pues 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 me voy a quedar con la caca Prefiero la caca Luego a lo mejor Ya Si eso ya Ya cogeré algo Pero en principio Me voy a quedar con la caca Y aquí voy a dejar Una bomba Por si hubiera un corazón negro O algo Vale Y vamos a ir Para acá Nos lo han pillado Nos lo han pillado Esto es así Eso es así A ver Vamos a entrar aquí A ver que hay Bueno No tenemos mucho dinero Para hacer nada ahí Vale Fácil Bien El Fear Shop Es muy buena elección Como veis La hostia Es la hostia Con los enemigos Y el trinquete De la laja De la caca Fíjate Está dando Bastante dinerito Pues es que tenemos Que encontrar Lo que es La sala Del tesoro Vale Un random booty Es un tío Que lanza lágrimas Y según en que Cada habitación Lanza un tipo De lágrimas Diferente No es No soy Un fan Un fan De este No me encanta Demasiado Pero bueno Es lo que hay Vamos a seguir por aquí A ver que hubiera O hubiese Lo sabía Sabía que me iban a dar A ver Y como me han dado Menos mal Porque así He chorreado Con la Con el agua ese O sea que Que te dan Voy a poner otra aquí A ver No sabía yo que Vale Esta es Una de las salas Más fáciles Para este enemigo Con Ludovico Vaya Es un juego de niños Total Y vamos a seguir Para aquí Vale Llave Madre mía Encima Encima Me va a dar Chariot Chariot Si Lo supera Supera A lo que ya llevaba Que es La Lemon Party Necesitaríamos un poquito De vida Un Corazoncito Y Pero No nos han dejado Medio corazón En ningún lado O sea que Nos tenemos que ir ya Pues venga va Vámonos Uy Loki Tío Loki En principio Tengo que estar Aquí con el Con el ojo Al A los pinchos Pero en principio Vale Esto es el El Experimento ¿No? ¿Cómo se llama? El Experimental Treatment Bueno Pues No sé Seguimos Está trayendo Cayendo muy poca vida No sé Estoy un poco Descontento Ahí hemos acertado Medias Medias Quien iba De esto Pero No se han pillado Voy a coger La La Biblia Por si Necesitáramos Vuelo En algún momento Pero Porque lo otro Es el salto Que el salto No lo quiero Para nada Vale Venga ¿Por dónde vas a salir? Cerca de mí ¿No? Siempre Ahí está Vale Bien Hostia No sabía que la Biblia Te daba Mierda No sabía que la Biblia Te diera Vida Me ha dado un corazón De vida O eso me ha parecido A mí Vale Ah no Ha sido El Experimental Treatment Ya no sé Ni lo que Ni lo que Ni lo que Sucede En la pantalla Mierda Me cago en la leche Venga Esto ni Ni lo voy a coger Menos mal De la caca Fíjate De la caca Las cosas buenas Que da Bien 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 Y Voy a intentar Explorar Más 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 Trozo A ver Aquí podría haber Un Una sala No Hostia Tío Otra vez Me lo parece a mí O los pinchos Quitan Un corazón Entero El Mysterio Scandi Es Una laja Que no No me interesa Para nada Venga Venga A ver Por aquí Por aquí Hay una Hay una de las cosas Que no No estoy muy contento Del juego Y es que a veces No está muy compensada La sala Con el O sea A lo mejor A veces vas a una sala Que Que hay un montón De enemigos Y luego la recompensa Es muy muy pequeña A ver Venga 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 Vale Menos mal Que nos va a dar Un poquito más de vida Porque la vamos a necesitar Y Con charret Bueno Charret Me la quedo Esta es la misma sala Que antes he intentado Pero por el otro lado O sea Que no voy a poner bomba ahí Pues no sé Donde podría estar Uy Menos mal Vale Pues vamos a probar En principio Con la biblia Nos han dado el halo Y nos cargamos a la madre Con la biblia Pero vamos Con la gorra Que se diría Speed up Venga Charret Eh Empres Nada Y pinky eye Poison shots Eh Mira Cambia De fair Y Fíjate Que guay ¿No? Pues como ya tenemos Eh Ya sé que Podríamos no hacerlo Que quedarnos con la caca No está nada mal Pero es que el poison Poisonear Y además Hacer miedo Y tal Vamos a Vamos a seguir con O sea Vamos a Seguir con la caca Por si acaso Eh No Pero que va Si en el útero no hay cacas Hostia Tenía que haber cogido el poison Ay Bueno Ahora ya A ver Vamos a ver Loki Venga 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 Ahora Esto es lo bueno De Ludovico Estar así Un poco Como aquel que Está en la otra En la otra habitación Vale Pasa que Me arrepiento De no haber cogido El poison touch Las lágrimas Con Envenenadas Es una lástima Hay Hay que cometer Los mínimos errores Posibles Y yo ahí He hecho una cagada Como Vamos Como Como una gran cagada Vamos a ver Fijaos que lento Va la lágrima Muy muy lenta Mierda Muy lenta Ay Madre mía Madre mía Madre mía Que los parió Joder Un poco más Y me da Venga Venga Hay otra Por aquí Me caches En la mar A ver Si es por aquí Joder Macho Que miedo Esto es Lemon ¿No? A ver Vamos a ir A ver Y Vamos a coger El corazón Que no hemos cogido O sea La vida Que hemos cogido Hemos Matado a alguien Y nos han dado Medio corazoncito Por aquí Como mínimo Tener eso Joder Que rápido va ahora Es sinvergüenza Pero la lágrima Sin embargo Fijaos que va Muy muy lento Con que no me gusta nada Pero bueno Vamos a ver Si tengo un poco de suerte Y no No se fija en mi Venga 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 Muy bien Esto nos da vuelo Y Todo el rato Con lo que esto Me parece algo mejor Que lo que teníamos Así que Lo cojo Vamos a ver A ver A ver si sale aquí Alguna cosa interesante Muy interesante Me quedo con esto Y Me quedo con Strength Uy En algún momento Hemos perdido la carta Del Chariot ¿Verdad? La madre que me trajo Fe Un poquito de fe No estaría mal Espera Con Faith Igual hay más posibilidad De que De que salga Corazones de alma Vale Pues voy a usarla ahora Para ver los objetos Y el Dos de corazones Que es muy buena Carta Y yo creo que ya está No me interesa más Voy a ver si aquí me dan Alguna cosita Alguna vida No sale nada aquí Vale Ya me voy con esto Y con esto Ya hemos Por lo menos Sabemos que tenemos La sala a la izquierda Con lo que vamos a subir Por la sala doble esta Y como tenemos Un poquito de vuelo Del enemigo Pues vamos un poquito Segurito Aquí Asegurando El tema Aquí debería haber Una sala oculta Que no hay gran cosa Y seguimos Tearsap Perfecto Telepills Nada Porque me podría Me podría acercar Pero también me podría llevar Pues bastante más lejos Vale Voy a intentar Aquí a veces hay cosas Uff No nos ha dado De milagro Y vamos a seguir Por aquí Y como tenemos Toda la vida De momento Esa mierda No la voy a estallar Vale Bueno Pues nada Vamos a ello A ver Vamos un poquito Más de Daño Vale Vale Que tenemos aquí Bueno La entrada Pues venga Nos vamos a ver Que pasa en la catedral No A ver si tenemos Un poquito de suerte La bola nos hubiera Venido bien ahora Para ver Donde está El enemigo final Pero bueno Vale Tenemos un corazón Eso es bueno Tenemos ahí Sala oculta Que interesante Me parece que no había estado Ninguna sala oculta Dentro de la catedral Yo Que ya recuerde Vamos Bueno Puedo darle hasta que nos dé Un corazón de alma A ver O hasta que reviente Que es lo que ha pasado Bueno Bueno Vamos a seguir Por este lado Venga 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 Morir Tenemos otro corazón No está mal Por si acaso Nos pasará alguna cosa Vale Estos son muy asquerosos De matar Pero Con el temor Pues Con el miedo Pues ellos Son un poquito más Me cachis En la mar Vale Lo sabía Sabía que me tenían que dar Voy a coger Voy a coger el corazón Este A ver Aquí podría haber algo Y podría no haberlo También A ver Venga 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 Muere A ver Por aquí Vale Vamos a ver A ver A ver A ver A ver A ver Se me olvida Que tengo vuelo Vale Vale Igual es por aquí Sí Era por aquí Vale Bomba troll Y con cuatro corazones Vamos a intentar matar A ver Si podemos A ver Si hay suerte Lo bueno que tenemos Es que No podemos No hace falta Que estemos ahí Delante suyo Para Para lanzarle Las lágrimas Porque Ya Uy Voy a ejecutar esto Que le da un poquito De daño También A ver Si No nos dan Vale Vale Nos tendríamos Que liberar Vale Nos teníamos Que liberar Porque Lo bueno Es que El first shot Le hace temernos Un poquito Mierda Ahí Voy a duplicar Los corazones Para asegurar De que vamos A poder Matarle Por tener Los cuatro corazones Y ya está Mierda Eh A ver Vale Pues Lo hemos matado Y hemos desbloqueado La polaroid Pensaba que me quedaban Dos trozos Pero Al parecer No Vale Pues La polaroid Desbloqueada Y en principio Vale Si Pues no se Pensaba que eran seis Eran cinco trozos Si veis ahora la foto Tiene La foto completa Y hay una zona oscura Que es Dos trozos De cuando hemos Llegado A matar Satán Y la foto clara Que es la polaroid Ya está Pues Eliminada En principio En stats Esto no es Ningún ending Más Solo es El que hay La polaroid Solo nos daría Pues Permiso Para En la siguiente vez Que Llegáramos a la catedral Pues Pasar de aquí Y ir Al Siguiente nivel Que sería el cofre Así que En el próximo run Lo que veremos Es Intentaremos Pues Pues ir al cofre Hasta aquí el run De hoy Espero que os haya gustado Y hasta el próximo vídeo